Tenemos un país cargado de historia violenta, en la que los medios de comunicación han influido en el fortalecimiento de información violenta. Tenemos oportunidad para construir la paz. Esto debe cambiar. Cada uno puede aportar soluciones para recuperar la confianza, para proyectar un futuro exitoso y responsable con la sociedad. Gracias por ver el video.